Por lo menos está grabando. Sí, pero es que no nos... Ahora, ahora la he hecho. Ahora nos ha enviado. Sí, sí, estamos los cuatro. Ok. Bueno. Venga. Dinos por dónde, pues si va a ir. Sí. No, aquí lo tengo. Ahora estoy grabando. Estoy grabando, entonces... Cristian. No. Nicolás. Nicolás. Carolina. Katy. Carolina. Iván. Obaida. Y este es... Cristian. Este es el americano. Venga, déjame ver si tú tienes buena... Mira con la cara a ella y mira a ver a quién se te parece. A la persona que se parece la conociste de chiquita. ¿Qué estás hablando de ella? ¿De Vivian? ¿De Vivian? Ay, ya, ya. Mira, coge la cámara que lo voy a aceptar. Tengo que tener la carita más redondita. Coge la cámara que sos de este. Sí, sí. Vivian López, Pedro. Ahora sí. Vamos a asustar. Ahí estamos grabando. Brandon. Iba. He's playing. Ahora mira. Arron, vamos. Sweetie, it's time. No, por ahí la va a apretar ahora. Ok. Fransiquín hijo aquí, al lado. Mira, a ver. No, no veo a Fransiquín hijo ahí. Mueve el brazo, Fransiquín hijo. No, Fransiquín hijo. El hijo, el hijo. No, creo que te vea. ¿Qué chiste para acá? No, a ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo que puedes estar lejos? Estamos grabando, sí. A pesar de que esta fotografía, estamos conversando y está grabando. O sea, la grabación no está funcionando. Y ahora otra foto aquí. Tira. Nada. Ok. Pero bueno, está tirado de otro ángulo. Fransiquín hijo no sale bien ahí. No. 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 Salió bien. Sí, salió bien. Vamos a ver cómo salió. Mira a ver cómo salió. Ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pero está justo un uno al palo o no? Sí, sí, sí. Ahora sí. Estamos a la cabeza. Estamos a la cabeza. Pero ahora sí, yo creo que sí. Una foto. Ahora sí. Ahora sí. Vamos otra vez. Espérate Lupe. ¿Ya crece? Lupe no. Por favor. Lupe no. Lupe ven corriendo. No, no. Bueno. Lupe ven acá que fue a mirar la vasalla que está poniendo los chachos ahí. A ver. Lupe. La cabeza de Lupe. Y ahora sí. Ahora sí creo que sí. Buena vista. ¿Cómo se mete así? ¿Cómo se mete así? ¿Cómo se mete así? ¿Cómo se mete así? No, no, no. No, no. Vuelve a meter al médico. Si no hay, no somos el cuerpo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos grabando. Bueno, ahí estamos grabando. Y ahora es la promesa cumplida. Seguro. De tantos años de que iba a venir. Y tanto ustedes esperándonos. Y a fin llegamos. ¿Está bien, Eugenio? ¿Está bien, Eugenio? ¿Está bien, Eugenio? Vamos a ir a tirarle una foto con ustedes. Y... ¿Puedes hacer que te dé una también? Claro, ¿no? Para contigo, para pasar por acá. Sí. Un minuto. El carro rato. ¿Dile aquí al trabajo? 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 Yo sé, oye. Ya viene, ya viene. Eugenio, parate aquí al lado mío, ¿ok? ¿Dile aquí? Un poquito más por acá. ¿Verdad? Ahí, perfecto. Ahí. Ok. ¿Dile aquí al trabajo? A él y a mí? Sí. Sí.